La noche huele a ausencia, la casa está muy fría, un mal presentimiento, me dobla las rodillas, te busco en el espacio, de mi angustiada prisa, y solo encuentro rasgos, de tu W vida, ¿a dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejas tu gesto, de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto, en solamente un día, no te gustaba nada, cargar con tus manías, se te olvidó el aroma, y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme, pedazo de mi vida. Hablando con tu foto, la melancolía, después de largas horas, por fin se asoma el día, Pero mi pie se pierde, buscando mi agonía, una señal más clara, para entender la vida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas, detrás de las cortinas. Si te llevaste tanto, en solamente un día, no te gustaba nada, cargar con tus manías, se te olvida el aroma, y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme, se te olvidó llevarme, pedazo de mi vida. No te gustaba nada, no te gustaba nada, cargar con tus manías, se te olvidó el aroma, y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme, pedazo de mi vida.